¿Qué es el gobierno de los piratas? Yo estoy de acuerdo, por favor no los quiten, que después lo que pasa en trabajo son los estudiantes, los hijos de uno. Pero si le hacen una prueba a cada uno, tengan un certificado, que tengan todo legalmente. Corregirlo, porque la mayoría de ellos andan como locos tirándole el carro a todo el mundo por ahí. Yo pienso que los busitos piratas son un mal necesario, porque el servicio del Metrobús es completamente ineficiente. No tienen la licencia adecuada, no tienen un respeto hacia los pasajeros. Para mí es, como se dice, un mal necesario. Cuando van por las calles andan haciendo regatas y juegan con la vida de los pasajeros.